Bueno, gracias por continuar con la señal de Canal 12. Vamos ya al espacio de la entrevista. Como siempre, nos tomamos unos segunditos para saludar a todas las personas que están acompañándonos a través del canal 181 del Sistema Sky y a través de las redes sociales Facebook. Como les adelantábamos esta mañana, vamos a hablar de política, vamos a conocer qué ha pasado con temas como, por ejemplo, la votación de las medidas extraordinarias de seguridad. Además, vamos a hablar sobre si el Partido Arena debe regresar o no a las mesas que se montaron a finales del año 2016 en Casa Presidencial. Vamos a comenzar poniendo en contexto estos dos temas. La Asamblea Legislativa ha vivido en estos primeros meses de 2017 jornadas intensas de debate. El primero fue que concluyó con la aprobación del Presupuesto General de la Nación. Arena se mantuvo firme y no votó por considerar que el plan de gastos está desfinanciado. El partido presionó para que se hicieran cambios, pero los ajustes que se hicieron no fueron suficientes. El gobierno logró la aprobación del presupuesto con 47 votos, que logró sumar con el apoyo de partidos como Gana, PCN y PDC. Arena reaccionó y un día después de la aprobación del presupuesto declaró en pausa indefinida las mesas de diálogo en Casa Presidencial, que se crearon a finales de 2016 para tratar temas de país. El partido de oposición considera que el gobierno no ha cumplido con los compromisos asumidos en noviembre, cuando apoyaron emitir 550 millones de dólares en bonos y una ley de responsabilidad fiscal. A lo largo de las últimas semanas se han hecho llamados a Arena a retomar el diálogo. La pregunta es si la dirigencia de ese instituto volverá a una negociación, pues el Ejecutivo está solicitando ya más fondos para cumplir con una serie de compromisos como el pago de pensiones a militares y retirados y abonar a la deuda adquirida con cotizantes de las administradoras de pensiones que permite pagar a jubilados del Seguro Social y del INPEP. El fin de semana miembros del Consejo Ejecutivo Arenero han dicho que no descartan dialogar. El segundo debate que ha centrado la atención en el legislativo es el que generó la prolongación de las medidas extraordinarias de seguridad. Una vez más, Arena condicionó sus votos debido al uso que se da a la colaboración especial que pagan los ciudadanos a través de un impuesto a las telecomunicaciones. Una vez más, el debate fue intenso. La posición de Arena no fue escuchada, pero a pesar de esto y a diferencia del presupuesto, esta vez los legisladores de Arena sí votaron a favor, a excepción del diputado Johnny Wright Sol. El dictamen reunió 77 votos a favor y uno en contra. El diputado Wright dice que las medidas no están funcionando y además cuestionó que militares en ejercicio asuman posiciones políticas en clara referencia a su presencia en el Salón Azul. La campaña que tiene montada el gobierno en estos momentos para lograr pues esta prórroga y que toda la estrategia de seguridad depende de estas medidas extraordinarias me parece sumamente sospechoso. Me cuesta también creerle al gobierno. Arena votó por la prolongación de las medidas, pero no por la reorientación de fondos de la colaboración especial para dirigirlos a las medidas de prevención. Algunos analistas señalan que Arena está haciendo cálculos electorales y es por eso que han decidido acompañar las medidas extraordinarias. Esta mañana vamos a conversar sobre el trabajo legislativo en esta primera parte de la entrevista y conocer de cerca los argumentos del único voto en contra de las medidas extraordinarias. Comenzamos. Bueno, vamos a saludar a nuestro invitado esta mañana aquí en la entrevista de Hechos AM, el diputado Johnny Wright Sol. Bienvenido una vez más a Canal 12. Gracias, gracias Manuel. Un gusto estar con ustedes en este día de San Valentín y muy buenos días a todas las personas que nos sintonizan en estos momentos. Diputado, cuando se aprobó el presupuesto general de la Nación, el Partido Arena dijo que se declaraba en pausa estos acercamientos que había venido sosteniendo con el gobierno en casa presidencial. Pero en los últimos días hemos escuchado a voceros del Ejecutivo, el Secretario de Comunicaciones, el Secretario Técnico, el Secretario de Gobernabilidad, diputados solicitando que Arena regrese a estas mesas en casa presidencial, donde había, bueno, son cuatro mesas técnicas. Una donde se está discutiendo temas fiscales, la otra donde se habla de crecimiento económico, una más donde se habla de pensiones y la cuarta donde se está hablando de reactivar la caficultura. La primera pregunta para ustedes, ¿debe o no debe Arena regresar a esta mesa de acercamientos con el gobierno? ¿Cómo no? Yo creo que, en primer lugar, es correcto que cuando se aprueba el presupuesto con 43 votos, eso no solo manda una señal mala, sino es, digamos, el momento en donde se rompe esa instancia de las mesas de diálogo que se habían instalado. A pesar de eso, no se suspende el diálogo per se en la Asamblea Legislativa, en el día a día de nuestro trabajo. Por supuesto que tenemos contacto con el gobierno, tenemos contacto con nuestros colegas del partido de gobierno, es decir, el trabajo continúa. Y el diálogo no es más que un intercambio de opiniones, que platicar, ponerse de acuerdo. Y precisamente lo que necesita nuestro país, más que diálogo, es que nos sentemos y que construyamos acuerdos de país. Yo no tengo la menor duda que eso es necesario para poder sacar al país adelante. Pero también es necesario que los acuerdos que ya se han tomado sean cumplidos también. Uno de esos acuerdos, precisamente, era la búsqueda de aprobar un presupuesto balanceado que no se hizo. Ya lo decía la nota con la que arrancamos, que el Ejecutivo ya está solicitando más fondos. Entonces, ¿para qué presupuestamos si ahora se están solicitando más fondos? Y esto probablemente va a ser algo recurrente y algo que tenemos garantizado más adelante. Ayer ya se comenzaba a hablar de que el presidente de la República va a convocar a los partidos políticos. Y bueno, me imagino que sobre Arena hay un interés especial porque recordemos que si bien el presupuesto se aprueba con una mayoría simple, 43 votos, los financiamientos requieren un acompañamiento de 56, es decir, que 56 diputados voten y ahí son fundamentales los votos del partido Arena. Sí. El interés especial de Arena es El Salvador y que El Salvador salga adelante. Y por supuesto que no nos sigamos sumiendo aún más en esta crisis, en este desorden fiscal que nos ha generado el gobierno. Pero también queremos ver muestras claras de seriedad y compromiso de parte del gobierno. Por ejemplo, en la reducción de gastos superfluos y excesivos. Eso no se está viendo. Ese compromiso no se está viendo. El acuerdo con el Fondo Monetario es un acuerdo entre el gobierno de El Salvador y el Fondo Monetario. Nos alegra que esto ya va por buen camino y que desde Washington parece que han habido buenas señales de este avance. Pero como Arena no vamos a prestarnos a simple y sencillamente acompañar las medidas del gobierno. Queremos ser parte de la construcción de un acuerdo. Y para ser parte de la construcción de un acuerdo y las políticas públicas del país, pues queremos que nos tomen en serio. Entonces, yo creo que la invitación que hace el presidente será decisión de la dirigencia del partido asistir o no asistir. Pero creo que no es un bloqueo sistemático a querer escuchar cuáles son los planteamientos del gobierno, sino ordenémonos un poco, pongamos las metas claras, pongámoslo todo en la mesa, seamos transparentes ante la población, abrámonos y que como sociedad, que como país nos podamos poner finalmente de acuerdo. El presidente del partido de Arena, Mauricio Interiano, decía el fin de semana que están abiertos a dialogar, pero no están dispuestos a regresar a las mesas técnicas en casa presidencial. ¿Qué piensas? ¿Se debe o no se debe regresar? Porque ese es el punto. Porque en casa presidencial se lograron acuerdos importantes como la aprobación de los 550 millones de dólares el año anterior. Sí. De hecho, esos 550 millones aún no han sido colocados en el mercado, parte o motivo por el cual también no se han hecho algunos pagos o algunos pagos se han hecho con atrasos, lo cual se me hace difícil creer que si no se ha colocado ese dinero, pues cómo es posible que están pidiendo aún más. Quizás las mesas de diálogo que estaban instaladas no eran la mejor instancia, quizás las personas que componían las mesas no estaban logrando resultados concretos y quizás habría que explorar si se pueden instalar otros mecanismos, si requiere de mediación esto o qué. Yo creo que Arena está abierto a establecer un mecanismo, pero un mecanismo que funcione y que rinda buenos resultados. Por tanto, como le digo, no es un bloqueo absoluto, no es cerrarle la puerta al diálogo, es exigir mayor seriedad, exigir cumplimiento de acuerdos y poner el interés del país por delante de todo. ¿Está haciendo Arena un berrinche, como decían funcionarios del gobierno, al retirarse de las mesas de diálogo? Porque decían que incluso acá funcionarios del gobierno calificaron de falta de madurez, decía levantarse de las mesas solo porque no estaba de acuerdo en la forma en que se estaban manejando los temas. Yo creo que cuando no hay un acuerdo, cuando no logramos soluciones en favor de la población, la culpa no es de uno o de otro, la culpa es de todos. Por lo tanto, creo que aquí hay responsabilidad compartida. Ciertamente, Arena tiene un grado de responsabilidad y el gobierno tiene otro grado de responsabilidad. Y ambos han puesto condiciones para llegar a la mesa de diálogo, pero yo veo que no solo se trata de que un lado acceda al diálogo, se trata de que las dos partes vamos a tener que tomar decisiones difíciles, vamos a tener que compartir costos políticos importantes, pero tenemos que tomar decisiones. Pero Arena está asumiendo la parte de responsabilidad que le corresponde. Arena ha denunciado muchísimo del incumplimiento del gobierno, y Arena ha puesto sus condiciones para volver a sentarse. Pero, hombre, yo creo que estamos caminando hacia la posibilidad de buscar acuerdos. O sea, no hay que cerrarse. Yo no creo que nadie está haciendo berrinche. Estamos exigiendo como oposición que se nos tome en serio y que seamos realistas, que seamos serios y que nos pongamos a trabajar. Bueno, pero revisemos algunas situaciones que ocurrieron, digamos, en los acuerdos del año anterior. Se logra, digamos, un punto de consenso y se emiten 550 millones de dólares en bonos. Se logra, además, acuerdos para aprobar una ley de responsabilidad fiscal. En ese momento, tres diputadas del Partido Arena dijeron que no votaban porque el gobierno simplemente no cumplía lo que se suscribía. A mí me gustaría saber, o sea, ¿qué piensa usted de la decisión que tomaron esas diputadas en ese momento? ¿Y cuál ha sido el trato hacia ellas? ¿Por qué se separaron en determinado momento del partido diciendo que no estaban de acuerdo con lo que se había, digamos, establecido en casa presidencial? Y precisamente no estaban de acuerdo porque no cumplía, que es lo que Arena ha venido reclamando en estos últimos días a raíz de todo lo que ha ocurrido con estas mesas técnicas. Sí, bueno, mis colegas, yo no diría que se separaron del partido. Se diferenciaron de la postura oficial del partido, pero en ningún momento se han separado. Yo respeto... No, se separaron de la línea, digamos, de la línea. Claro, y respeto muchísimo la decisión que tomaron, no la hicieron de forma rebelde, sino justificaron su accionar, su razonamiento, que se basaba fundamentalmente en la desconfianza que había con el gobierno. De hecho, ya había o ya han habido precedentes en donde se han logrado acuerdos de naturaleza fiscal y no se han cumplido. Y precisamente esto es una bola de nieve que se va haciendo cada vez más grande. Por lo tanto, creo que el planteamiento que hicieron en aquel momento era válido perfectamente, era lógico. Y los diputados como yo, que acompañamos el acuerdo y la votación y la emisión de bonos por 550 millones, la aprobación de una ley de responsabilidad fiscal, que no solo se trataba de aprobar una ley, sino que se trate de que, bueno, esa ley entró en vigencia en enero y se debe de estar cumpliendo, lo cual no se está cumpliendo. Entonces, hombre, es un panorama en donde hubo diferencia de opinión, hubo disenso y yo creo que eso como partido nos fortalece. Bueno, usted ha disentido ya en dos situaciones con el partido. En la elección de Douglas Meléndez como fiscal general, en la planeación de las medidas extraordinarias, usted claramente ha dicho, bueno, yo no estoy de acuerdo. Pero, ¿se ha dado el mismo trato a usted que a otros diputados, como en el caso de las diputadas que decidieron no votar, no votar por la emisión de los 550 millones de dólares? ¿Ha sido el trato el mismo para usted y para ellas en el partido? Pues, la verdad es que nunca me he puesto a evaluar el trato que he recibido yo y compararlo con el trato que han recibido otras personas. Yo creo que ha sido el mismo. Uno cuando toma la decisión de votar diferente, y de hecho, cada vez que uno marca en su curul, en cada votación, cada dictamen, pues el diputado que está marcando es el máximo responsable por la decisión que está tomando, la debe de poder defender, justificar y saber exactamente qué es lo que se está votando. Por supuesto que en la asamblea legislativa, donde el trabajo es amplio, hay mucha comisión, pues dependemos del trabajo que hacen otros colegas, y se delega y se reparte el trabajo, y tomamos decisiones colegiadas en el seno de nuestro grupo parlamentario. Pero a veces no nos logramos convencer, y pesa más sobre el diputado la responsabilidad que tiene, lo que le están diciendo sus votantes, lo que le está diciendo la población que lo apoya, y uno pues al final del día toma una decisión. Yo creo que, aunque esto es una dinámica diferente, atípica, creo que es algo bueno para la democracia, creo que el disenso es muy valioso, a pesar de eso también la disciplina partidaria también es un tema de importancia también. Pero no seríamos democracia si no habrían opiniones contrarias. ¿Pero qué tan tolerante es ARENA a opiniones, digamos, que se separan un poco de las decisiones que se toman como partido? Depende, hay personas tolerantes y hay personas no tan tolerantes, y yo creo que ARENA está en un proceso de transición, está en un proceso de transformación. De hecho, ahora elegimos nuestras autoridades, nuestros dirigentes, nuestros futuros candidatos a alcaldes, a diputados, alcaldías y a diputaciones, pues serán electos de una manera democrática. Este es un gran cambio. Estamos aprendiendo y dándole mayor apertura al partido. Yo considero que el antiguo esquema era un esquema mucho más fácil de controlar, era un esquema mucho más simple, y ciertamente esta nueva dinámica tiene retos y retos grandes. Por lo tanto, que se genere discusión, que se genere diferencia de opinión, es algo que inevitablemente se va a dar, pero ya lo dijiste bien tú, el que lo hagamos en un ambiente de tolerancia, respetar la opinión diferente, creo que es algo que vamos aprendiendo. Considero que esa debe ser la dinámica de los partidos políticos, al menos en el caso de ARENA, porque es el partido al que usted pertenece, de esa debería ser la dinámica, permitir que sus diputados voten de acuerdo a convicciones y no de acuerdo a decisiones partidarias que vienen establecidas, digamos, desde la dirigencia. Hemos escuchado hasta la saciedad que El Salvador es un país polarizado, en donde todos los temas, incluidos los temas más importantes del país, o son blancos o son negros, o es ARENA o es el frente, o es todo o es nada. Y en esos esquemas es muy difícil ejercer la democracia. En nuestro país sobran los políticos que solo conocen una forma de hacer política, y esa forma de hacer política está, digamos, caracterizada por argumentación sin fundamento, y también caracterizada por la intolerancia y el irrespeto hacia las opiniones contrarias, hacia lo que no es el pensamiento propio. Y eso lo que resulta es un ambiente en donde lo que toca es descalificarse, y eso no nos lleva a nada, ¿verdad? Pero de todas las experiencias, de todas las descalificaciones, de toda la argumentación fuerte, bueno, siempre hay lecciones en todo, siempre hay aprendizaje. Yo desde luego he aprendido de las personas que me descalifican a mí, que evidentemente, pues, no quiero ser una de ellas. ¿Hay descalificación de parte de gente de arena hacia usted? Hay descalificaciones, hay de toda naturaleza, ¿no? Pero, y esas tenemos que tener claro que siempre van a existir. La verdadera muestra de carácter es qué hace uno, ¿no? Cómo defiende sus convicciones. Muchos me han dicho que yo soy un diputado rebelde, pero yo no soy un rebelde sin causa. Es decir, cuando yo manifiesto una postura diferente, es mi obligación y mi responsabilidad defender el por qué hago lo que hago. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Es lo más importante. A veces nos enfocamos en el cómo, o qué es lo que hace el diputado, pero hay que preguntarse fundamentalmente por qué está haciendo lo que está haciendo. Y esa es mi responsabilidad. Y también es mi responsabilidad adueñarme tanto de mis éxitos como de mis fracasos. Y dar la cara, y ser transparente, y rendir cuentas ante la población. Yo no me creo dueño de la verdad absoluta. Creo tener la razón en algunas cosas, pero por supuesto que mis opiniones, mis puntos de vista son flexibles. Ese es un ingrediente necesario de la democracia, el poder decir, bueno, quizás la opinión contraria tiene razón, o quizás nos podemos encontrar aquí en el medio, y que la solución no sea este extremo o este otro extremo. ¿En algún momento usted se ha decepcionado de la forma de ser política o de la clase política salvadoreña? Yo creo que es importante no enfocarse en la parte negativa. Siempre creo que es importante mantenerse positivo. para mí haber optado por entrar a la política, la oportunidad que tengo de ser servidor público, de hacer algo por mi país, para mí ha sido el privilegio más grande, ha sido y es de los honores y de los logros más grandes que he tenido en mi vida. No me arrepiento absolutamente de nada y todo lo que hago lo hago con mucho gusto y con mucho amor por mi país. Revisemos situaciones que han tenido lugar la semana anterior. Se vota por la ampliación de las medidas extraordinarias de seguridad. Usted dice que no va a votar porque considera que no están funcionando. ARENA sostiene el discurso y cuestiona las medidas de seguridad durante el proceso de análisis. De hecho, se hicieron varios intentos por aprobarlas y no se logra, pero al final termina votando. algunos análisis dicen que ARENA está haciendo cálculos electorales. ¿Cuál es su punto de vista sobre estas decisiones que se toman de pronto a pesar de que se había cuestionado el funcionamiento mismo de las medidas de seguridad? Claro. Buena pregunta, Manuel. Yo podría plantearle el por qué yo voté como yo voté y esa es la posición que defendería. En principio, creo que las medidas extraordinarias tal cual tienen poco de extraordinario. De hecho, uno de los puntos sobre los artículos del dictamen habla de participación obligatoria en actividades reeducativas. Esto no es algo extraordinario, esto es algo que exige la Constitución y a mí me gustaría saber si estas medidas de qué forma han tenido impacto en algún cambio de algún privado de libertad, de algún pandillero. ¿Se han logrado cambiar algo? ¿Se ha logrado tener un impacto? Y eso es lo que no se ha visto y no se ha justificado ni se ha explicado de forma coherente, de forma transparente, es la efectividad de estas medidas. También considero que medidas extraordinarias se han convertido en la retórica, la demagogia típica de un gobierno populista que hace mucha comunicación, pero en la acción, en el día a día, no vemos que estamos viviendo en un país más seguro. Cada vez son más las deserciones escolares, cada vez son más los salvadoreños que salen de nuestras fronteras y no es plantear un esquema tan negativo en donde no hay solución. Lo que yo veo es una falta de prioridades. Yo creo que realmente sería extraordinario que se invierta, por ejemplo, en el sistema educativo como se merece. Vamos a hacer una pequeña pausa comercial y al regresar vamos a hablar de situaciones que tienen que ver ya con el funcionamiento del partido Arena. Se nombró a miembros de la juventud el fin de semana, los partidos políticos están calentando motores ya para el proceso electoral que va a tener lugar el 4 de marzo de 2018. Con eso regresamos. Los partidos políticos están calentando motores para una de las más largas jornadas electorales que inicia en este 2017. Este es el año que allanará el camino para los comicios del 4 de marzo de 2018 y las presidenciales de 2019. El partido Arena juramentó el fin de semana a sus líderes juveniles con los que busca conquistar a los 500 mil nuevos votantes que tendrá El Salvador en los comicios del próximo año. Y es de recordar que el 4 de marzo El Salvador elegirá 84 diputados y 262 consejos municipales. Nuestras elecciones internas reflejarán la transformación que está viviendo Arena. Las puertas de la juventud están abiertas. Las puertas del partido están abiertas. Pero más allá de los discursos surgen preguntas como por ejemplo ¿Qué tanta libertad para expresarse tienen los jóvenes en las filas de los partidos políticos como Arena? ¿Qué tan dispuestos están los políticos tradicionales a darles espacio a las ideas de las nuevas caras políticas? ¿Qué tan real es el relevo generacional en la política salvadoreña? Y una pregunta más que surge es si se tienen ideas diferentes ¿no se corre el riesgo a ser bloqueado o minimizado dentro del mismo partido? Previo al evento que tuvo el fin de semana el partido Arena salió a la luz una carta de un columnista donde pone en duda los cambios de la dirigencia hacia la juventud arenera. Señala aspectos como por ejemplo que todo lo que publiquen en redes sociales debe pasar por el ojo del Consejo Ejecutivo Nacional y que el presidente del partido ha sido claro respecto a que hay una línea de trabajo y que no deben ir en contra de la corriente El columnista se pregunta si buscan que los jóvenes no se vuelvan rebeldes independientes y críticos Esta mañana vamos a conocer el punto de vista de nuestro invitado sobre este tema Continuamos con la entrevista de hoy Bueno antes de entrar de lleno al tema interno del partido me gustaría conocer su opinión sobre otro tema que tiene que ver con la Asamblea Legislativa Ayer el Tribunal de Ética Gubernamental impuso una multa de 6 mil dólares al diputado David Reyes por el uso de un vehículo de la Asamblea Legislativa Recordemos que esto fue lo que ocurrió allá por agosto ¿Qué opinión tiene usted de esta situación que ha ocurrido ahí? Porque Arena siempre ha cuestionado el uso que se hace de los recursos del Estado y bueno y uno de sus diputados se ve involucrado en este tema Sí Bueno yo creo que mi colega David Reyes fue muy claro él reconoció que cometió un error y pues ahora le toca pagar por su error no creo que hay que buscarle mucho lado y así las cosas y así debe ser así debe ser debe de haber rendición de cuentas debe de haber responsabilidad y creo que David lo ha manejado con la mayor responsabilidad reconociendo que cometió el error y estoy seguro que no volverá a suceder Ahora bien hablemos de lo que está pasando en Arena yo le preguntaba antes ¿qué tan tolerante es el partido y qué tantas oportunidades tiene la gente joven de digamos de abrir su propio camino y de hacer valer sus opiniones dentro de ese instituto? Bueno como ya lo hablábamos anteriormente hay una nueva dinámica dentro del partido político y ojalá dentro de todos los partidos políticos que es esta apertura y mayor democratización de los procesos de elecciones y toma de decisiones en el partido me alegra mucho ver la cobertura que le dio Canal 12 al evento del domingo de la nueva directiva de la juventud de nuestro partido y los nuevos directores departamentales se está renovando la estructura de la juventud y me llena de mucha esperanza me llena de mucha esperanza ver el compromiso de estos jóvenes algunos de ellos habían sido en su momento críticos del partido y ahora han decidido sumarse han decidido dejar de ser espectadores y entrar en la política muchos de ellos quizás no tengan ni siquiera aspiraciones de convertirse en político algunos de ellos estudian en la universidad ya han iniciado sus carreras profesionales es decir hay una gran diversidad de conocimiento de inteligencia de compromiso y sobre todo un denominador común de todos los jóvenes es esa vocación de servicio de querer hacer algo por el país yo creo que aunque aunque hay una clara convicción de transformar el partido creo que la visión de estos jóvenes va más allá del partido es una visión de país tan evidente en el lema que han adoptado seamos país y lo que le están diciendo a la juventud lo que le están diciendo a la sociedad salvadoreña es que es hora de hacer país pero se puede hablar de relevo generacional en un partido donde vemos que las bancadas se han mantenido por muchos años hay gente ahí que tiene quizás 20 25 años en la asamblea legislativa si bueno la renovación política es es algo que se da a veces de forma acelerada a veces de forma gradual la gente que ha persistido en la política ha persistido porque ha logrado el voto de las personas o sea si tenemos el panorama que tenemos es precisamente porque si lo ha querido la población salvadoreña y dependerá de la población salvadoreña que tipo de líderes que tipo de políticos se eligen en el futuro hay personas que tienen larga trayectoria pero esa larga trayectoria esa larga trayectoria la han trabajado verdad no se puede decir que están ahí por accidente pero considera usted que se debería establecer plazos para digamos cuánto tiempo puede estar una persona en un órgano de estado como la asamblea legislativa bueno creo que el partido de FMLN por ejemplo tiene un plazo de tres periodos yo creo que eso es algo muy sano para un partido político y es algo que podría explorar ARENA yo creo que la transición el relevo en una democracia es sano para el sistema y es algo que veo con buenos ojos bueno ya que estamos hablando de liderazgos me gustaría que me diera su evaluación sobre la forma que está siendo conducido ARENA en este momento como ve usted el nuevo consejo ejecutivo nacional y bueno y quien está a la cabeza en este caso Mauricio Interiano bueno yo creo que hay que medirlo en base no a lo que se dice sino a lo que se hace y creo que el evento del domingo es un paso importantísimo creo que en lo que yo tengo de ser arenero y de tener memoria del partido ARENA finalmente se le está poniendo el énfasis la energía y el empuje a promover el sector de la juventud en nuestro partido o por lo menos que vuelva a tener esa relevancia e importancia que en algún momento lo tuvo yo creo que eso es una muestra y una apuesta clara de la nueva dirigencia también la nota del inicio hablaba de que el padrón para estas próximas elecciones va a cambiar y va a cambiar a mi criterio de forma positiva 500 mil medio millón de jóvenes entre 18 o 20 años van a ingresar al padrón van a poder votar un reto importantísimo no solo es como convencer a estos jóvenes sino también lograr que ese apoyo al final termine en un voto porque muchas veces el joven es se habla o se dice que el joven es apático que es idealista y que no vota yo creo que los partidos políticos no han hecho el trabajo necesario para poder hablarles precisamente eso es lo que le quería preguntar si ARENA está haciendo las apuestas pertinentes para lograr conquistar el voto joven porque si vemos los sondeos que se publican sobre la situación de los partidos políticos en este momento se caracteriza por una pérdida de credibilidad ese es bueno como hablarle a un joven yo creo que la forma más efectiva para hablar de los jóvenes es que sean los mismos jóvenes quien mejor entiende sus necesidades quien mejor entiende los métodos que utilizan para comunicarse obviamente nuestra generación está conectada pasamos en nuestros teléfonos todo el día en el facebook en el twitter mandando mensajitos de whatsapp quien mejor entiende eso que la misma generación de millennials que son quienes vienen a refrescar la imagen de nuestro país yo diría refrescar la política en el salvador por tanto creo que la forma de llegar a esos a esos votantes la forma y no solo no solo verlo desde el punto de vista electoral o sea la juventud es el salvador es nuestra nuestra realidad tenemos son el segmento más amplio de la población y el más golpeado por la falta de oportunidades es el más golpeado por la violencia y la delincuencia y que desafortunadamente las únicas o las pocas oportunidades que tienen las tienen fuera del salvador por tanto yo creo que la forma es apoyar de pleno a la juventud en nuestro partido bueno escuchaba declaraciones que usted daba en las últimas horas y hablaba de su intención de buscar la reelección tal vez que no fundamente esa decisión y bueno que nos explique como llega digamos a ese convencimiento de continuar en política en el salvador si bueno ciertamente los periodos de tres años son relativamente cortos para para lograr en digamos dentro de la dinámica de la asamblea legislativa en donde sacar una ley no es cuestión fácil no me siento no me siento del todo satisfecho con que hemos logrado todo lo que nos hemos propuesto a lograr a cumplir entonces mi intención es seguir trabajando en eso seguir trabajando en mi trabajo legislativo obviamente depende de que los votantes los electores dentro del mismo partido las las internas pues resulte electo pero pero yo voy en ese camino yo quiero continuar sirviéndole a mi país y creo que lo lo el camino que veo más viable es continuar en la asamblea legislativa bueno ustedes están en dos comisiones donde hay temas que van a continuar acaparando la atención y mucho está en la comisión de medio ambiente y está también en la comisión de relaciones exteriores en medio ambiente pues siempre se ha hablado de la ley de agua que está ahí y que no logra un avance digamos sustantivo al menos eso es lo que lo que sale ante la opinión pública el manejo que se hace dentro de la comisión seguramente es otro también la comisión de relaciones exteriores el tema de los migrantes de hecho ustedes en estos últimos días han recibido al canciller Hugo Martínez que les llegó a comentar cómo está la situación de los salvadoreños en los Estados Unidos que no puede decir del trabajo en esas dos comisiones cuál considera usted que necesita por ahora digamos mayor empuje de los dos temas que tienen y que son bueno temas importantísimos para el país sí ambas comisiones están discutiendo están estudiando y deliberando sobre temas importantísimos efectivamente en la comisión de medio ambiente nos encontramos en discusión y en el avance del estudio y aprobación de una ley de agua esto coincido puede percibirse de que no de que no ha habido avances pero si hemos estado trabajando si hemos buscado acercamientos pero es evidente que continúa siendo una gran enorme deuda con el salvador y que esa regulación es necesaria para lograr la protección del recurso el buen uso del recurso y garantizar la sostenibilidad del recurso hídrico en nuestro país reconociendo de que ante los efectos del cambio climático nuestra problemática se agudiza más y se hace aún más evidente y más urgente del lado de la comisión de relaciones exteriores también otra temática importantísima es el tema migratorio y estamos estudiando una ley de migración es una llamémosle una super ley que incluye o más bien une cuatro proyectos de leyes preexistentes para homologar de alguna forma mejorar todo el sistema migratorio de nuestro país y es una ley de aproximadamente cuatrocientos artículos el avance es lento pero seguro y el reto es sacar esa ley antes que finalice esta legislatura estaba escuchando que una comisión de diputados también tiene previsto viajar a los Estados Unidos para conocer de cerca los problemas que están surgiendo allá sí el canciller de la república yo calificaría de bastante atinada y correcta la posición de ser proactivo y ser previsivo al buscar acercamientos con la nueva administración en Estados Unidos precisamente el día de hoy el canciller llegó a rendir cuentas sobre los avances en sus reuniones y propone que también es necesario buscar acercamiento con el congreso estadounidense pues lógicamente desde ahí se tomarán muchísimas decisiones que impactarían no sólo a la comunidad migrante salvadoreña en Estados Unidos pero también a nosotros como país por tanto el acercamiento que podamos tener con nuestros contrapartes en el congreso norteamericano con el congreso de Estados Unidos pues lo vemos como algo que sería bastante positivo y con una agenda de trabajo bien planificada creo que no sólo es necesario buscar estos acercamientos pero la esperanza es que darían fruto ¿Cómo ve usted las decisiones que está tomando Donald Trump en cuanto a migración? porque él anunció bueno previo a tomar el cargo el 20 de enero decía vamos a deportar a 3 millones de personas la mayoría que tiene antecedentes y de hecho ya se dieron los primeros movimientos que algunos analistas dicen mire no es lo mismo que hizo Barack Obama que Barack Obama sí hizo una cantidad importante de deportaciones las autoridades de inmigración de Estados Unidos hablaban de la captura de 680 personas en los primeros movimientos que ha hecho Donald Trump en materia de inmigración y de entre ellos pues ya se habla de 18 salvadoreños que estarían capturados ¿Cómo ve usted esta situación de lo que ocurre con los migrantes en Estados Unidos? Sí bueno en este poco tiempo que ha estado la administración Trump en el gobierno conocimos ayer del canciller que las cifras no han variado en respecto a la anterior administración eso nos da un poquito de calma ¿verdad? aunque entendiendo que sí hubo muchísimas deportaciones muchísimos salvadoreños retornados durante la anterior administración usted mencionaba sobre el discurso o las posiciones del presidente Trump bueno creo que realmente son incendiarias en algunos casos son populistas se le quiere dar una solución simplista a un problema a un problema complejo por ejemplo construir un muro en la frontera sur de Estados Unidos y la frontera norte de México pues no es es una solución simplista a un problema a un problema bastante serio y complejo y cortoplacista y populista por tanto creo que se vuelven aún más importantes y más relevantes los acercamientos que se puedan tener con el partido republicano con funcionarios de la administración Trump y de hecho pues ya vimos cómo funciona la institucionalidad en Estados Unidos y que de hecho un juez federal pudo detener una orden ejecutiva que buscaba el bloqueo o el ingreso de personas que viajaban de algunos países de Oriente Medio bueno en Centroamérica se consideraba que se tendría que haber entrado en un proceso de emergencia como lo que ocurrió en México a raíz de los ataques de Donald Trump y se decía que se debía haber entrado en un proceso de emergencia por lo menos en el triángulo norte debido a esta situación que tenía que ver con el tema migratorio considero que se ha manejado bien como país el tema digamos o la relación que se puede establecer con el gobierno de Estados Unidos y temas como este como el migratorio que es tan sensible para países como El Salvador hombre considero que y por lo que nos explicaba el señor canciller ayer las relaciones bilaterales con Estados Unidos son buenas de hecho yo le pregunté al canciller el estatus de las relaciones bilaterales con el hermano país de México nos dijo que ese mismo día viajaba para reunirse con el secretario de relaciones exteriores y espero que esa reunión haya tenido resultados creo que es importante la unidad de nuestra región ante este ante este posible o la posible amenaza de deportaciones masivas hacia nuestros países porque claramente serán serán de gran impacto entonces a medida que se puede ser proactivo y previsivo por supuesto que las cosas se pueden ser mejor pero considero que como partido de oposición es nuestra responsabilidad estar interesados en el asunto y hacer todo lo posible para que nuestra región centroamericana nuestra relación con México se vayan fortaleciendo y que nos unamos ahora bien regresemos a los temas electorales bien decía la nota introductoria hablaba de que 2017 es la llave para dos procesos muy importantes las elecciones del 4 de marzo de 2018 las presidenciales de 2019 arena está preparado para enfrentar estos procesos electorales que son tan determinantes primero porque en el del 4 de marzo de 2018 se establece el control de la asamblea legislativa y en el 2019 pues la presidencia de la república que tan preparado están como partidos para enfrentar estos procesos bueno arena se está se está preparando de hecho ya hay una calendarización perdón de las de las actividades a realizar se han puesto se han puesto metas es un trabajo complejo es un trabajo que no deja de ser complicado y se están definiendo las reglas también de de los procesos eso es es sumamente importante y y pues yo diría que vamos vamos viento en popa esto no dejará de ser una especie de de aprendizaje ya tenemos alguna experiencia de la elección interna de la cual yo fui parte que fue parcial ahora se abren se abre completamente y y bueno se procura buscar la igualdad de condiciones en la llamémosle la competencia interna que va a haber y que y que nos mantengamos en un esquema de apertura y tolerancia y que sea pues pues una competencia sana y sobre todo en donde la base del partido se vaya se vaya involucrando realmente y ojalá logremos ampliar la base y el número de afiliados a nuestro partido que quieran participar en la toma de decisiones de quienes quieren ser sus o quienes quieren como representantes pero demos un vistazo a procesos importantes que ha vivido arena en los últimos años primero la división que dio paso a la formación de gana luego varios de sus diputados se declaran independientes como se ve digamos en 2017 estos procesos que ha vivido arena y que certeza puede existir digamos que no se repita algo similar y que arena sufra divisiones una vez más yo no creo que lo que sucedió en aquel momento fue una división sino más bien una depuración verdad en donde personas corruptas se fueron por razones equivocadas del partido pero eso fue más bien una depuración automática digamos de personas que definitivamente no tenían los mismos principios que tenemos en arena y siempre se ha cuestionado las razones por las cuales se dio eso probablemente el partido históricamente habría generado las condiciones para que personas no se sintieran contentos con el partido pero yo creo que la población salvadoreña sabe precisamente por qué fue que se dio esa separación del partido pero yo más bien considero que fue una una especie de depuración de manera automática se fueron por razones propias bueno vamos a hacer una nueva pausa comercial ya regresamos con las conclusiones de la entrevista de este día martes bueno estamos ya en la recta final del espacio de la entrevista de hechos AM correspondiente a este día martes 14 de febrero nuestro invitado el diputado Johnny Gray Sol por el partido arena estamos hablando sobre situaciones que tienen que ver con el trabajo legislativo y situaciones también que tienen que ver con el partido en sí el manejo interno que se hace en este instituto político hay una pregunta que salta en estos últimos días y es la situación de desgaste funcionarios del gobierno han acusado arena de estar intentando de castar a la administración del profesor salvador sánchez serén con el objetivo de obtener algún rédito electoral como ve usted estas acusaciones que se hacen directamente al instituto político al que usted pertenece hombre es evidente todas las encuestas lo dicen que los partidos tradicionales han perdido terreno y que están en sus niveles más bajos y que hay un tremendo desencanto con la política salvadoreña de hecho el número de ciudadanos que no se identifican ni con un partido ni con otro y que constantemente lo que viven pidiendo es que las partes políticas lleguen a acuerdos que se moderen que cedan y que desistan tanto de esas aspiraciones por el poder o querer aferrarse al poder y que empiecen a trabajar por el bien del salvador o sea que como lo dicen los jóvenes ya es hora de ser país por tanto yo veo un panorama político en donde los partidos políticos por obligación tienen que abrirse por obligación tienen que si a lo mejor antes se podrían dar el lujo de pregonar una ideología exclusiva cerrada pues ahora tienen que modernizarse y hablarle a esa nueva audiencia a esa nueva audiencia crítica a esa generación de jóvenes escépticos que no creen en la política y hay que bueno el reto es hay que hacerles creer y yo creo que esto se logra dignificando el servicio público verdad a mi forma de verlo la política no es no es una profesión es una vocación y servirle a la sociedad ser servidor público ser funcionario público velar por los intereses de todos los salvadoreños es una enorme responsabilidad pero es un gran privilegio y es una gran labor una labor necesaria y lo que se debe de procurar es atraer al mejor talento que tiene que ofrecer nuestro país a la función pública queremos y necesitamos a las mentes más brillantes sirviendo y trabajando por su país lo que sucede hoy por hoy es que el talento se queda en el sector privado se va del país y muy pocos quieren involucrarse en política por las razones obvias y esos miedos y esas inquietudes son válidas pero yo los invito a que demos el paso a que nos involucremos más a que participemos siquiera con con afiliarse a un partido y probar y y definitivamente hombre yo creo que los salvadoreños somos somos muy opinados nos gusta hablar de política si lees los periódicos si ves los noticieros y las entrevistas siempre somos los políticos en el mayor de casos los invitados yo creo que hay que darle mayor realce a la sociedad civil hay que invitar a la participación y eso y eso empieza con con la apertura y la democratización de los partidos políticos y me alegra mucho ser parte del partido político que más ha asumido ese reto se habla mucho de apertura de espacios pero la pregunta es que tanto arena está dispuesto a abrirle espacio a los jóvenes si bien de hecho citábamos nosotros al columnista que publicaba una carta a la juventud de arena y le decía que no se dejaran cortar las alas debido a situaciones que supuestamente han estado ocurriendo dentro que tanto arena está dispuesto a abrir digamos sus espacios a las nuevas voces de salvadoreños que por ahora se mantienen apáticos a participar en política yo creo que esa decisión para arena y para todos los partidos políticos es cuestión de vida o muerte ¿verdad? si se quiere ser un partido que crece que logra ser mayormente inclusivo y que logra atraer a todo ese segmento de la población que está completamente desencantado con la política pues le va a ir bien pero si se quiere continuar haciendo lo mismo pues yo creo que el fracaso está está más que más que esperado ¿no? entonces yo creo que la apuesta es clave ¿verdad? la decisión de transformar el partido de renovar el partido yo la veo como una decisión que se ha tomado en serio que va por buen camino y no hay que dar marcha atrás esto no quiere decir que no va a ser fácil esto quiere decir que no van a haber discusiones fuertes que no van a haber diferencias de opinión pero la importancia de mantenerse tolerantes se vuelve se vuelve imperativo para poder lograr buenos resultados yo 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 creo que esa esa debe ser la apuesta de nuestro partido esa debe ser la apuesta de nuestro país a poner a un lado nuestras diferencias de romper con ese esquema polarización no es cierto que somos unos contra otros no es cierto que aquí hay o sea si vamos a trabajar sobre una sobre una cultura de paz empieza por una decisión personal de cada quien de verdaderamente ser todelante ser respetuoso y querer algo mejor para el salvador Johnny pero que piensa usted de que aún en 2017 se siga achacando parte de los problemas que tiene el salvador hoy a las administraciones del partido arena a los 20 años del partido arena que han sonado en procesos electorales han sonado en discursos y siguen hoy apareciendo incluso en las discusiones y en los debates en la asamblea legislativa yo creo que importante es conocer nuestra historia precisamente para no repetir los errores del pasado pero nuestra historia no se puede convertir en una excusa para no resolver los problemas del presente y a veces lo que me parece es que precisamente eso es lo que se da no se asume responsabilidad hoy sino que se traslada la responsabilidad a nuestro pasado yo estoy claro hay que conocer todo lo que lo que se hizo bien y lo que se hizo mal en el pasado pero nuestra mirada debe estar hacia adelante siempre ahora bien ¿cómo ve usted el trabajo legislativo en lo que resta del periodo? vienen debates intensos por situaciones diversas ya vimos que ya hay una primera petición de fondos en este 2017 ¿cómo ve usted las situaciones que se avecinan y las decisiones que tienen que tomar como partido en un órgano como la asamblea legislativa? sí precisamente vamos entrando a un periodo difícil porque no le voy a mentir vamos a entrar a un periodo electoral y digamos que la inclusive se tiende a perder hasta la cordialidad en esos momentos eso combinado con una necesidad de lograr acuerdos importantes pues casi como que se vuelve un poco en una especie de tormenta perfecta pero si hay voluntad política podemos salir adelante si hay sensatez podemos salir adelante y si ponemos a un lado nuestra férrea defensa ideológica y somos un poco más pragmáticos un poco más realistas vamos trabajando gradualmente construyendo ladrío por ladrío no destruyendo lo que hizo uno o descalificando sino que nos proponemos a trabajar de esa forma yo creo que podemos sacar al país adelante bueno Johnny le queremos agradecer que haya venido a conversar con nosotros sobre estos temas que tienen que ver con el trabajo legislativo y también con situaciones que están ocurriendo en arena gracias por habernos acompañado en la entrevista de Chusa M el agradecimiento es para ustedes gracias por el espacio por la invitación ha sido un gusto compartir esta mañana bueno vamos así a cerrar el espacio de la entrevista correspondiente a este 14 de febrero les invitamos a que continúen con Canal 12 porque ya venimos con la segunda parte de Noticiero Hechos